Problemas comunes en el teléfono Vivo Y27. Cómo reparar el drenaje rápido de la batería del Vivo Y27. Vaya a Configuración Batería Mostrar uso completo del dispositivo, para verificar el tiempo de pantalla. Desactive la función de brillo automático desde el menú de Configuración. Abra Configuración Aplicaciones Anule la selección de Mostrar notificación de aplicaciones inútiles. Desactive Wi-Fi, Bluetooth, GPS y punto de acceso móvil. Reduzca el tiempo de pantalla a menos de un minuto. Compruebe si hay actualizaciones de software oficiales. No sobrecargue el teléfono. La pantalla está atascada y no responde en Vivo Y27. Cómo arreglar Vivo Y27 sigue congelándose. Simplemente reinicie su teléfono usando el botón de encendido. También puede iniciar su teléfono en modo seguro. Instale la aplicación Display Tester para verificar su pantalla correctamente. El último paso, sería restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica. Vivo Y27 atascado en la pantalla de inicio. Solucione el problema del bucle de arranque del teléfono. Es muy inusual que su teléfono, se atasquee en la pantalla de inicio. Es probable que esto suceda debido a las siguientes dos razones. Primero, si el dispositivo tiene algunos errores, lo que está causando el problema. En el segundo caso, trate de desbloquear el gestor de arranque de flasear una ROM personalizada. Pero no desbloquea el gestor de arranque de forma precisa. En general, este problema se conoce como bucle de arranque y requiere la ayuda de un técnico capacitado. Entonces, si este es el segundo caso, le recomendamos encarecidamente que busque un profesional para resolver este problema. ¿Cómo arreglar Vivo Y27 atascado en la pantalla de inicio? Mantenga presionado el botón encendido subir volumen para apagar el teléfono y luego vuelva a encenderlo. En segundo lugar, puede intentar iniciar en modo seguro. Actualice a la última actualización de firmware. Limpie la partición de caché del teléfono. Elimine todos los datos con Hard Reset. Visita tu Vivo Care Center más cercano. Problema de sobrecalentamiento en Vivo Y27. Los problemas de sobrecalentamiento pueden ocurrir por varias razones. Pero el escenario más común es que haya sobrecargado el dispositivo o haya estado jugando durante algunas horas. Aparte de esto, hay algunos usuarios que notan calor en el panel trasero. A continuación se muestran los siguientes trucos con los que puede evitar fácilmente problemas de calentamiento en Vivo Y27. ¿Cómo solucionar el problema de calefacción de Vivo Y27? No sobrecargues el dispositivo y utiliza un cargador Vivo original. Puede reiniciar el sistema haciendo clic en Continuar reiniciando. Desactive Wi-Fi, ubicación GPS y Bluetooth cuando no los necesite. Cierre todas las aplicaciones de fondo innecesarias. Finalmente, puede buscar una actualización del sistema. Problema al conectarse a Wi-Fi en Vivo Y27. Solucionar el problema de Wi-Fi en el teléfono. Hoy en día, Internet se ha convertido en una parte tan integral de nuestras vidas que no podemos vivir sin él en una sola instancia. Además, obtendrá información diversa y memes increíbles que le alegrarán el día. Pero por alguna razón, el teléfono no puede conectarse a Wi-Fi. En este caso, puede ejecutar las opciones de reparación rápida de la conexión Wi-Fi Vivo Y27. Aquí están las formas. ¿Cómo solucionar el problema de Wi-Fi de Vivo Y27? Reinicie el sistema para actualizar la configuración de conexión. Asegúrate de estar dentro del alcance de Wi-Fi. Olvida tu Wi-Fi y luego vuelve a conectarlo. Cambie si hay algún problema con el enrutador o el modem. Verifique cuidadosamente el cable de conexión Wi-Fi. Finalmente, puede intentar restablecer la configuración de red. ¿Cómo arreglar Vivo Y27 que sigue desconectándose de Wi-Fi? Si el Wi-Fi aún se desconecta incluso después de restablecer la configuración de red, puede probar el siguiente método. Mantenga presionadas las opciones de Wi-Fi. Haga clic en el botón de configuración de la red preferida. Seleccione Mostrar más opciones. Cambie la configuración de IPRE de HCPA estática. Finalmente, intente volver a conectarse a su red preferida. Las aplicaciones no se descargan de Google Play Store en vivo Y27. Solucionar problemas al descargar aplicaciones de Play Store. En general, no encontrará ninguna dificultad para actualizar e instalar aplicaciones a través de Google Play Store. Sin embargo, si obtiene solución de problemas durante el proceso de instalación o actualización, la siguiente sección, le brindará soluciones rápidas. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. ¿Cómo arreglar Vivo Y27 no instala o actualiza aplicaciones en Google Play Store? Comprueba la velocidad de tu conexión a Internet. Reinicie el dispositivo para solucionar este problema. Vaya a Configuración Aplicaciones Google Play Store Almacenamiento Borrar datos y borrar cache. Si el paso no funciona, fuerce la detención de la aplicación Google Play Store. Ajustes Gestión General Fecha y Hora, Habilitar Fecha y Hora Automática. Compruebe si el dispositivo tiene suficiente espacio de almacenamiento interno. Elimine todas las cuentas de Google e inicie sesión con su cuenta principal de Gmail. Problemas de Bluetooth en vivo Y27. Solucionar problema de Bluetooth del teléfono. En los viejos tiempos, Bluetooth era la única forma de transmitir datos de forma inalámbrica. Pero hoy en día, Bluetooth es principalmente para conectar diferentes dispositivos. Aunque no conectar Bluetooth a un dispositivo nuevo, es un problema bastante común. No necesita problemas porque hemos cubierto todos los trucos que lo ayudarán a conectar Bluetooth a vivo Y27 de una manera muy simple. ¿Cómo solucionar el problema de emparejamiento Bluetooth de vivo Y27? Deslice hacia abajo la barra de notificaciones, apague el Bluetooth y luego vuelva a conectarlo. Habilite el modo avión desde el panel de notificaciones y desactíbelo. Reinicie vivo Y27 una vez. Desempareja el dispositivo y busca el dispositivo nuevamente. Vaya a Configuración Aplicaciones Opciones de filtro Habilitar Mostrar Aplicaciones del sistema Bluetooth Almacenamiento Limpiar Cache Compruebes y el dispositivo es compatible con su teléfono. Intente conectarse a otro teléfono inteligente o dispositivo Bluetooth. También puede intentar restablecer la configuración de red. Actualice a la última actualización de firmware. Los mensajes de texto no se envían en vivo Y27. Se solucionó el problema del mensaje telefónico. El ecosistema de Android tiene muchas aplicaciones a través de las cuales puedes comunicarte con tus seres queridos sin problemas. Pero, por alguna razón, el mensaje de texto no se envía al contacto o se está solucionando el problema. En ese caso, siga esta guía. ¿Cómo arreglar vivo Y27 que no puede enviar mensajes de texto? Primero, reinicie su dispositivo. Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada correctamente. Verifique su conexión de red celular. Asegúrese de que su plan de operador tenga servicio de SMS saliente. Mantenga presionada la aplicación mensajes toque. Forzar detención. Eliminar datos y cache de la aplicación mensajes. Restablezca la configuración de red para enviar fácilmente mensajes de texto. Si el truco anterior no funciona, comuníquese con su proveedor de servicios. Aquí se explica cómo borrar la memoria cache y los datos de la aplicación mensajes. Mantén presionada la aplicación mensajes. Haga clic en Información de la aplicación. Toque Almacenamiento Borrar cache y borrar datos. Problema de red en vivo Y27. Es un problema muy común, que vivo Y27 no muestra la red, como no hay red disponible o tarjeta SIM no registrada. En este caso, puede verificar los siguientes pasos. ¿Cómo arreglar internet? No funciona en vivo Y27. Reinicie su teléfono inteligente vivo Y27. Vuelve a insertar la tarjeta SIM para activar redes desde cero. Habilite y deshabilite el modo avión, para restringir la red durante unos segundos. Ingrese al modo seguro para evitar el acceso de aplicaciones de terceros. Restablecer la configuración de conexión de red. Aquí hay algunas opciones avanzadas. 1. Verifique la configuración de red del dispositivo. Abra la aplicación Configuración. Red e Internet Red Móvil. Avanzado Busque y active Seleccionar Red Automáticamente. 2. Desactivar el modo de itinerancia. Ve al menú de Configuración. Presiona Red e Internet Red Móvil. Desmarque la opción Roaming. Problemas con la cámara del vivo Y27. Solucionar el problema de la cámara del teléfono. A veces, la aplicación de la cámara no funciona y está atascada en la pantalla de la aplicación de la cámara y no toma fotografías. Además, la aplicación de cámara nativa falla al capturar los momentos de tu vida. Aparte de esto, también pueden ocurrir problemas con la cámara debido a problemas de errores. En esta escena, le recomendamos que siga la sección de solución. ¿Cómo solucionar problemas de cámara en vivo Y27? Vaya al menú de Configuración. Elija Administrar aplicación. Encuentra la aplicación cámara. Ve a la opción de Almacenamiento. Toca Borrar caché y borrar datos. Regrese y haga clic en Forzar detención. Busque la última actualización de Android. Restablecimiento de fábrica del teléfono. Vivo Y27 se apagó de repente y no se enciende. Solucionar el problema de reiniciar el teléfono. El problema suele ocurrir cuando el firmware tiene algún tipo de error o malware. También puede suceder si las partes internas del teléfono inteligente están dañadas. En el peor de los casos, debe llevar su dispositivo al centro de servicio más cercano para que su vivo Y27 vuelva a funcionar. ¿Cómo arreglar vivo Y27 que sigue apagándose al azar? Compruebe si el teléfono tiene algún daño físico o líquido. Aplique Forrestart presionando y manteniendo presionada la tecla Bajar volumen encendido. Si eso no funciona, conecte el dispositivo para cargarlo y luego intente un reinicio forzado. Nota si el daño es físico o de software, le recomendamos que visite a un profesional lo antes posible. Vivo Y27 sigue reiniciando. Arreglar el teléfono sigue reiniciando el problema. Vivo Y27 es un teléfono inteligente decente y la compañía hace un gran trabajo ya que ofrece excelentes funciones. Pero si su dispositivo sigue reiniciando una y otra vez, lo más probable es que se deba a la configuración del firmware o de la interfaz de usuario. Si el dispositivo está en el periodo de garantía, le sugerimos que reemplace su unidad lo antes posible. Pero antes de eso, puede intentar solucionar este problema, utilizando la siguiente guía. Como arreglar Vivo Y27 sigue reiniciando el problema. Ejecute el dispositivo en modo seguro. Conéctelo al cargador y reinicie el teléfono inteligente. Restablezca todas las configuraciones para una experiencia fluida. Por último, pero no menos importante, también puede intentar un restablecimiento de fábrica. Versión Ghostus en vivo Y27. Solucionar el problema de tocar el teléfono. Los teléfonos vivo tienen la mejor pantalla del mercado y brindan una experiencia de usuario inmersiva. Aunque algunos usuarios han notado que la pantalla reacciona atómicamente sin dar ningún comando táctil. Este problema se conoce como Ghosttouch. Por lo general, es causado por errores y malware relacionados con el firmware, aunque también depende de la unidad. Aquí hay algunas soluciones rápidas que lo ayudarán a solucionar este problema. ¿Cómo arreglar Ghostus en vivo Y27? En primer lugar, puede intentar reiniciar su dispositivo. Retire la tapa trasera para evitar tocarla accidentalmente. Active la protección contra toques accidentales en la configuración de pantalla. Ajuste la sensibilidad táctil. Cambie la barra de navegación para deslizar gestos. Actualice todas las aplicaciones del sistema. Compruebe si hay actualizaciones de parches de software. Finalmente, un dispositivo de restablecimiento de fábrica. Problemas comunes relacionados con Vivo X7 Plus. Vivo Y27 GPS no funciona. Solucionar el problema del GPS del teléfono. El GPS hace que nuestra vida sea muy simple y conveniente cuando busca una ubicación específica. Aunque, si tiene algún problema con el uso del GPS, consulte las siguientes instrucciones. ¿Cómo solucionar el problema de que el GPS no funciona en Vivo Y27? Apague y encienda el botón de ubicación GPS. Activa y desactiva el modo avión. Desactiva el modo de ahorro de energía. Vaya a Configuración y ubicación en modo en modo de alta resolución. Borrar datos y caché para Google Maps. Vivo Y27 tarda en cargar. Solucionar el problema de carga lenta del teléfono. Si ha estado usando un cargador más rápido, durante un tiempo, eventualmente notará una diferencia si el teléfono se carga lentamente. Puede deberse a un cargador defectuoso o a un problema de sobrecalentamiento. Estos son algunos consejos para resolver problemas de carga lenta. ¿Cómo solucionar el problema de carga lenta en Vivo Y27? Reemplácelo con un nuevo cargador. Limpie los desechos dentro del puerto de carga. Actualice el último sistema operativo para una carga estable. Compruebe si está utilizando el cable tipo original. Utilice únicamente el cargador original para una carga más rápida. Asegúrese de que el puerto esté dañado. Cambia la toma de corriente. Las aplicaciones se atascan y se congelan en Vivo Y27. Solucionar el problema de bloqueo de la aplicación. Es un escenario muy común en el que la aplicación se congela y deja de funcionar por la fuerza en los teléfonos inteligentes Android. Pero si constantemente enfrenta problemas de bloqueo de aplicaciones. Aquí hay algunos tutoriales para solucionar este problema hasta cierto punto. ¿Cómo solucionar el problema de congelación de la aplicación Vivo Y27? Fuerce el reinicio de su teléfono Vivo Y27. Asegúrese de estar utilizando la última versión del sistema operativo. Vaya a Configuración Aplicaciones. Seleccione la aplicación congelada a almacenamiento a borrar caché y datos. Si el paso anterior no funciona, intente un restablecimiento de fábrica. Las imágenes no se pueden descargar de WhatsApp en Vivo Y27. ¿Soluciona el problema de no descargar la imagen de WhatsApp? La imposibilidad de descargar imágenes de WhatsApp puede deberse a muchas razones. Pero la razón más común, es una conexión a Internet inestable o un error en la configuración de almacenamiento de la aplicación. Para superar esta situación, puede hacer lo siguiente. Verifique su velocidad de Internet y asegúrese de tener un plan de datos adecuado. Activar-desactivar Wi-Fi y datos móviles. Asegúrese de que la fecha y la hora exactas estén configuradas. Permita todos los permisos necesarios para WhatsApp. Vaya a Configuración Aplicaciones WhatsApp Almacenamiento Borrar datos y caché. Pasos comunes de solución de problemas para dispositivos vivo. Pasos comunes para la solución de problemas. Puede probar los pasos de solución de problemas a continuación. Para solucionar la mayoría de los problemas del dispositivo. Al aplicar estos pasos, es posible que pueda volver a poner su teléfono en funcionamiento en muy poco tiempo. Reinicia tu Vivo Y27. Mantenga presionado el botón de encendido. Seleccione la opción de Reinicio. Reinicio completo de Vivo Y27. Mantenga presionada la tecla Bajar Volumen y Encendido durante 10 segundos. Inicie su Vivo Y27 en modo seguro. Mantenga presionado el botón de Encendido durante unos segundos. Seleccione la opción de Modo Seguro. Eso es todo. Copia de seguridad de datos en Vivo Y27. Ajustes Cuentas y Copia de seguridad. Haga clic en Copia de seguridad de datos. Presiona el interruptor, Copia de seguridad de Google One. Elija su cuenta de Gmail preferida en la parte superior derecha. Restablecimiento de fábrica Vivo Y27. Habrá el menú de Configuración. Seleccione Administración General. Haga clic en la opción de Reinicio. Restablecimiento de datos de fábrica. Toque Restablecer. Finalmente, toque Eliminar todo. Restablecer la configuración de red en Vivo Y27. Vaya a la aplicación de configuración. Haga clic en Gestión General. Haga clic en la opción de Reinicio. Restablecer configuración de red. Restablecer configuración. Finalmente, toque Restablecer y confirme. Borrar partición de caché en Vivo Y27. Mantenga presionado el botón Bajar volumen, encendido para apagar el teléfono. Después de eso, mantenga presionada la tecla Subir volumen encendido. Suelte todos los botones cuando aparezca el logotipo de Vivo. Navegue usando las teclas de volumen y seleccione Borrar partición de caché con la tecla de encendido. Luego selecciona Reiniciar el sistema ahora. Gracias. Gracias.